Este probablemente es el mejor dólar que puedes gastar en esta temporada No, si lo recuerdan, pero hace un par de días hice un video hablando sobre el evento electrizante del día de hoy Que es un evento de investigaciones, ok, no es nada de otro mundo, pero sí que tiene varios pokés, una selección y demás Y entre eso les mencioné la investigación de un dólar que trae este evento que parece ser bastante interesante Y hoy estoy aquí para confirmarles que estamos en lo correcto Y de hecho le acerté bastante a la cantidad que vamos a recibir, lo que es bastante bueno y eso me alegra Así que veamos de qué demonios estoy hablando y hagamos el repaso rápido sobre lo que van a encontrarse durante el evento El día de hoy de 2pm a 5pm en horario local Y sí, eso se está subiendo más temprano de lo normal para alcanzar que Argentina y demás zonas en América También puedan mirar el video y tener la información respectiva Entonces, gracias al LeagueDoc tenemos lo siguiente Primero tratamos que el evento, como les dije, de 2 a 5pm, ok Los destacados específicos que tienen mayor chance Shiny Y solo quiero reiterar esto para que les quede ultra claro Chincha o Electric, Blitzel, Joltik y Helioptile Son los que tienen el mayor chance de Shiny Dígase 1 en 10, ok Y sí que se mantuvo el 1 en 10 para esta ocasión Habiendo dicho eso Las misiones que se van a encontrar en Pokeparadas Que por cierto, no se refrescan Dígase que cuando lleguen las 3pm Todas las Pokeparadas no se cambian de vuelta Eso no sucede en estos eventos todavía Ojalá sea así en el futuro Ya que Niantic ha empezado a moverse así esa dirección con casi que todos los eventos Así que, ojalá, ojalá Pero bueno, captura 5 Pokémon Usa 3 Valles Pinia para capturar Pokémon Usa 3 Valles para capturar Pokémon 3 tiros buenos 3 bolas curvas 3 tiros geniales 3 geniales curvas 5 curvas 3 tiros curvas seguidas Batallar un gimnasio Usar un ataque super efectivo Dar poder 3 veces a un Pokémon Girar 2 Pokeparadas o gimnasios Conseguir un caramelo caminando con tu compañero Conseguir 3 corazones con tu compañero Y enviar 3 regalos Y agregar un sticker a ello Todas estas misiones dan a los 5 potencialmente A los 5 busteados de 1 en 10 Todas las dan Aquí pueden ver, si lo expando Van a ver que aquí está la situación con cada uno de ellos Y por cierto, aquí pueden ver el CP máximo de cada uno de ellos también 399 de Helioptil 438 de Joltik 378 de Blitzel 413 de Electrike Y 479 de Chinchou Para obtener el 100% de estas investigaciones Así es como funciona Ahora, estas son las investigaciones de Pokeparadas Gratuitas que ustedes van a encontrar en todos lados Siempre y cuando anden por ahí Y vayan a girar más Pokeparadas Durante todo el día Bueno, todo el evento De 2 a 5 pm Cool Pero si ustedes compran el ticket de un dólar Que les mencioné al inicio Van a tener lo siguiente Página 1 Les van a dar la siguiente situación Van a tener que hacer 5 tareas de investigación Básicamente Les van a dar un encuentro con Chinchou Electric, Blitzel, Joltik y Helioptil Es como Es como un vistazo antes Para que ustedes digan Ok, entonces ¿Cuál es el que quieren? De verdad Porque justo después de que completan esto La siguiente cosa es Willow Preguntándoles a ustedes ¿Cuál es el camino que quieren elegir? Chinchou, Electric, Blitzel, Joltik o Helioptil Y según lo que ustedes elijan Van a recibir un montón más de Pokes De encuentros con el Poke respectivo Digamos que ustedes son Raros y no tienen a Chinchou Shiny Y eligen a Chinchou como su opción Estoy molestando por ese caso Entonces van a tener Todo eso que están viendo aquí Miren eso Miren eso Qué bonito eso es Ojalá para así siempre reitero Completa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Tareas de investigación más Para tener un encuentro con Chinchou 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 Hasta el último Y el siguiente Y último El último premio También es otro encuentro más Así que en total Están recibiendo 11 encuentros Con el Poke respectivo Y además un 12a o encuentro Con el Poke anteriormente Cuando le dan a uno Uno de cada uno Por lo que Esto está súper bien Sinceramente Si ustedes de verdad Le están buscando el Shiny De alguno particular Esto es un muy buen chance De conseguirlo Ya que es con una probabilidad De 1 en 10 Y los de estas investigaciones De paga Del ticket También tienen la misma probabilidad Que los de las misiones De Poke paradas Que es 1 en 10 Reitero Así que es un bastante buen negocio Si a ustedes les interesa Alguno de estos Si a ustedes no les interesa Ninguno de los 5 No hay nada que les pueda decir aquí No hay que quieren que les diga No hay nada que podamos agregar aquí Un extra Pero bueno Tal vez por cosas de caramelos Algo por el estilo Alguno de estos Puede ser interesante Pero en ese sentido Yo no lo veo tan interesante Si es para el Shiny Súper interesante Y solo para los que les quede la duda Si eligen a Electric Misma situación 10 Electric Si un Electric final 10 Blitzel Si un Blitzel final 10 Joltik Si un Joltik final Y 10 Helioptile Si un Helioptile final Es lo que estén recibiendo aquí Según lo que ustedes elijan Así que gente Por ahora El mejor dólar que gastar En esta temporada Diría yo Ese tipo de misiones Siempre son bastante bienvenidas Así como en el pasado Tuvimos una que nos dio Un montón de Phantoms Y de Pumkeus Y otras cosas por el estilo Con la que tuvimos en Halloween anterior Me recuerda el feeling De esa investigación O la que tuvimos hace ya Un buen tiempo Que también costó un dólar Que daba como 16 encuentros O dos encuentros Con Yankma Turnándose El de Unova Y el de Galar Eso también fue bastante bueno Este va por esa misma dirección Así que me alegra Que estos tickets No se hayan perdido En el tiempo Que les ha parecido Pongan en los comentarios Disfruten su día De electrizante Y espero que saquen Los Shannies que están buscando Nos vemos en el próximo episodio Y en la próxima Bye bye Y para los que se preguntan Si ya decidí Entre Electrike O Hilly Adoptale La verdad es que no Probablemente decida En el momento O tal vez haga Unas misiones antes Y si me sale Alguno de los dos Shannies De pronto elijo el otro O algo así No se Ya veremos Que tal ustedes Unas misiones antes